La inflación para la primera quincena de julio se ubicó en 4,85% con respecto a la misma quincena de 2017, mientras que la variación quincenal de los precios fue de 0,32%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, lea también, esto pasa si sacas el dinero de tu afore antes de tiempo El nuevo repunte en el índice nacional de precios al consumidor se dio por el incremento de las frutas, legumbres y hortalizas. Las frutas aumentaron 1,36% y las legumbres y hortalizas 4,67%. El tomate verde avanzó 42,13%, el pepino 13,66%, la naranja 8,95% y el chile poblano 7,21%. Lea también, crédito automotriz claves para elegir el plan adecuado Frutas y verduras son más caras, foto, agencia reforma en general, los precios de los productos agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno variaron al alza en 0,71%, mientras que los precios de mercancías y servicios lo hicieron en 0,19%. Los precios de los energéticos tuvieron poca incidencia durante la primera quincena de julio. Los precios de la electricidad subieron 0,71%, los del gas 0,14% y los de combustibles como gasolinas y lubricantes 0,87%. Analistas de Citibank Amex estimaban un avance del índice de precios de 0,27% y una variación anual de 4,79%. El consenso presentado por la encuesta de expectativas de Citibank Amex fue más optimista y proyectaban variaciones de 0,24%. En esta nota, productos y servicios inflación canasta básica.